De chulos ojos tiene mi prieta Bonitos moros, que chula mujer Aunque soy pobre y muy borracho Así me quiere porque sabe querer No sé qué siento por esa prieta Con su boquita flor de un rosal Aunque en el mundo oiga muchas prietas Pero no todas se quieren por igual Ay qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Pensé su boca tan misteriosa Nunca en la vida jamás la olvido yo No sé qué siento por esa prieta Con su boquita flor de un rosal Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no todas se quieren por igual Ay qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besen su boca